Música Ya todos saben que es una virtud mía, Lucho también cobra muy bien, pero bueno, creo que era más para mi perfil. El profe me grita y me dice que yo, que cobré yo, incluso iba pues con la convicción y con la fe que la iba a meter y bueno, así es. Música Cada día me trabajo bien para eso, los muchachos, el cuerpo técnico me tienen mucha confianza en eso, bueno, yo solo quiero pues hacer las cosas bien y ratificar esa confianza que me dan los compañeros y el cuerpo técnico. Música 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 Música